La municipalidad de Itacurubí de la Cordillera lanzó el programa de almuerzo escolar que beneficiará a dos escuelas rurales en la zona. Lo llamativo e interesante de este planteamiento es que los alimentos que van a ser consumidos por los estudiantes en las dos escuelas serán preparados con productos frescos comprados de los productores locales. Un total de 220 alumnos de dos escuelas rurales de Itacurubí de la Cordillera son los beneficiados con el programa de almuerzo escolar financiado con recursos del FONACIDE. Una inversión de aproximadamente 180 millones de guaraníes en la cual vamos a estar dando 12.600 raciones a partir de la fecha hasta el término de clases. Están beneficiando a dos instituciones educativas del sector escolar básico para los que tienen doble escolaridad, es decir, todos los que hoy se están quedando hasta las 3 de la tarde. Según el contrato firmado por la empresa adjudicada, los alimentos serán elaborados en base a productos frescos que serán proveídos por productores locales organizados en comités que cuentan con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero la buena noticia no es solo para los productores, quienes gracias a este convenio obtienen un mercado para sus productos. También varias madres de familia fueron contratadas por la empresa para ser quienes encarguen de servir los alimentos que disfrutarán sus hijos. La empresa que ganó dotó de infraestructura de las escuelas beneficiadas, en la cual su cocina le dieron una congeladora, una cocina, estantes, en la cual se está cocinando la comida ahí, supervisado por los padres de familia, contratación de una cocinera, una asistente que son padres de familia también, y un control estricto para que las comidas frescan sea apto de satisfacción para las criaturas y para los padres de familia. El lanzamiento oficial se realizó en el salón municipal de esta ciudad, donde los niños con gran entusiasmo ya pudieron saborear el almuerzo elaborado con productos naturales y de producción local.